Más que lo que quieras, ya no sé cómo te aguanta el corazón Más que lo que quieras, más que lo que quieras ¡Ey, ya lo vemos! No, 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 no No, 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 no Y yo fué el estrés, y yo portaré Dijiste que intentaste al final, de esa lista de Oh, no, 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 no A la vez que te has creído, y me has pegado a mí Te voy a arruinar mi vida, mi vida Aprendiste la puerta del día de hoy Ante la idea, ante la idea Sanos en los dios, para el corazón y el fuerte Hacé lo que quieras, hacer lo que quieras ¿Huele estás? ¡Tiene voz! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele, huele! ¡Huele, huele, huele! ¡Señoré! ¡Huele, huele! ¡Muchas gracias, chicos! Gracias por encontrarnos Santiago, gracias